Andá, andá. Hacé valor, así va a quedar todo. Hacé tiempo. ¡Dale! ¡Dale, limón! ¡Dale, limón! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué tal el dragón? ¡Corre! ¡Si está el cozo pelado! Siempre fuimos mejor en Casey, va a 7-15. ¡La voy a ganar! ¡La voy a ganar porque la voy a ganar! ¡No, no llegas, iba! ¡No! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, limón! ¡No! 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 ¡40 minutos de juego! ¡Ay, una vez que morimos y la perdemos, boludo! ¡No! ¡No! ¡Mirá esa skin del nazo! ¡Amigo! ¡Los dos de abajo van dúo Empirio! ¡Dúo virgen! ¡No te la vas a coger, papi! ¡No te la vas a coger, chipe 97! ¡Le compraste una skin al pedo! ¡No! ¡Le cambiaron la... ¡Nah! ¡No! ¡Lo juego más bien! ¡Lo juego más bien! ¿Qué? ¿Le cambiaron las habilidades? ¡No juego más bien, boludo! ¡Chavo me cagaron! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Ves? ¿Ves que funcionan las cosas? ¡Mirá vos, boludo! ¿Y este? ¡Uyá! ¡Dale, que se me va! ¿Qué se te va? ¡Haceme caso, que se me va! ¡Ay, son horribles! ¡No, no, no, no! ¡Gersay! 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 ¡Borráelo! ¡Por favor! ¡¿Por qué no puches antes?! ¡Pero qué te piensas? ¡Que tengo trece mil ataque speed, boludo! ¡Minuto cuatro de capo vos! ¡Te aviso! ¡Me entendiste, Aaron! ¡Me entendiste! ¡Bomba! 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 ¡Juego sin manos! ¡Caigo, caigo, caigo otra vez! ¡Caido! ¡No, no, no! ¡Vete arruinase el montaje! ¡Te las lobleo! ¡Dale! ¡Estoy haciendo todo lo que puedo! ¡Ay! ¡Se muere! ¡Ah! ¡Estoy haciendo todo el daño! ¡Estoy haciendo todo el daño! ¡No! ¡Estoy haciendo todo lo que puedo! ¡Uy, sí! ¡Pegar básico, boludo! ¿Te tocao? ¡Che, Aaron! ¿Hacemos la sucia? ¿Lo esperamos acá en el bush? ¡Dale, dale! ¡Jajajaja! 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 ¡Listo! ¡Pero la R! ¡Infeliz! ¡Estoy muy malo, boludo! ¡No! ¡No, no, no! ¡MATARON! ¡MATALO! ¡Por favor! ¡No puedo ver! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡No! ¡Y el corazoncito se fue a mid! ¡Jajajaja! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Agárralo, agárralo! ¡AÑO! ¡AÑO! Che, ¿Rinde coleccionista con esto? ¡No! ¡No, gordo! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡No te sirve! ¡Pero remato! ¡No! ¡Y me da 20 de crítico! ¡Que es lo que me falta! ¡REGARTO! ¡Uy, tenés para un bomba! Dale, Aaron Dale, Aaron ¡Dime por ti en la boleta! ¡Uy, la cuera, la cuera, la cuera! ¡Quiten, quiten! ¡Para la cuera, la cuera, la cuera! ¡Para la cuera, las chicas! ¡Se cago muriendo! ¡Si se cagan oriendo! ¡Si, se... Siempre se morían con la canción Ay, Dios mío Lo peor Ay, como era el control Estaba haciendo la fe de su fila Anda, anda, hace valor Hace baquean todo Hace tiempo Dale, limón, dale, limón Corre, corre, corre Que esta el dragón, corre Si esta el cozo pelado Siempre fuimos mejor en Casey Va a 7-15 La voy a ganar La voy a ganar Porque la voy a ganar No, no llega encima No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no 40 minutos de juego Ah, una vez que morimos Y la perdemos boludo Hacemos la épica Uuuuuu Siempre fuimos mejores Mañana voy a manesar todo Con la gargante Chape yo iba a soñar con el labio y ese jajajajajaja este gordo que me hace 3 aros malo de mi ah pero para el server no lo tengo uuuuuuuuuuu de nada de nada de nada de nada boludo saqué clima de esto es para enmarcarlo que grande mi novio mi novio de que virgen 3 aros asi son boludo Uy mirá el sombrerito, el trueno pae Mira, ¿quién es ese? Ah... Oh, se ha repicado con el gordo ¡Mira! Pero si te mandas solo, flaco, ni llegó la wave Checate, 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 mira, mira Confiá, confiá Mira, 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 voy a tener que esperar el moment Dale, estoy chequeando, pero no veo nada, boludo Chegareta ¡Aaah! Mañana nos vamos a la melgorea de navaja, boludo La paja Hay navaja ya Fuímonos Sí, ahí Obvio Tiene que haber navaja, tiene un nido de pollo Te cayura la cabeza Te cayura la cabeza Lo tenés el Pepe Manotijera, boludo, que te corta con esa tijera de jardinería, boludo Bueno, vamos a cararse el celu porque no tengo con qué... No, no, no Me quede ser río Tiene la imaginación, bro Alimenta tu mente Esa cool idea ¡Mata! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira la que te agarrón, mira la que te agarrón Me agarrón, me te salvaron Pero si no hiciste nada Te salvaron Te salé Te salé Te quitéte así en el baño ¡Gordo enfermo! ¡Vos te la comiste! ¡Sos un hijo de la gaza! ¡Poné el pásparo! ¡Ay! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Suélteme! ¡Uy, mate! ¡Pero qué gordo grande! ¡Tanto! ¡Che, qué mierda pega Carsey, ¿no? ¡Dios mío, Kennedy! ¡Ja, ja! ¡Se morioooo! ¡Ah, el renganí son inútil! ¡Lo matá, lo matá! ¡Pero valió el sobrín, te pones! ¡Estás cagando! ¡Apala el timo! Ahora soy quien es este ¡No dale! ¡No dale, limón! ¡No dale, limón! ¡No dale, limón! ¡Ise sensible! ¡Hijo de p*****! ¡Déjalo! ¡Vamos, viejo! ¿Y vos, Chanchito? ¡Me confundí! ¡Chanchito es que... ¡Uuuu! ¡Pon va a ser un descapotable! ¡Pon va a ser un descapotable! ¡Baní en la p*****! Peja Rey pelotudo y la concha de tu hija. Peja Rey. ¿Qué pasó? No me matéis el meño ni un infeliz. ¡Córrese! Hacete saquear de esencia mío, pero qué decían, pesado 200 kilos. ¿Qué? 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 Te he ganado. Te he ganado. Te he ganado. No, no, no. Perdimos. ¿Por qué perdimos? Perdimos, perdimos.